Muy buenas gente, soy 084, vamos a pasar la puta madre a coman con que remasteres, reza leer, retelación, es la expansión, vale, vamos a hacer la misión 2, es una misión de interior, una misión que no le gusta a nadie, las de interior las odio, pero hay que hacerla. Hemos rasterado el camino de la caravana hasta la instalación subterránea, sospechamos que se trate de un pasaje oculto principal a la salida soviética. Dirige tus tropas por los túneles y elimina cualquier oposición que encuentres. Ten cuidado, los soviéticos están llevando a cabo todo tipo de instalaciones en esta instalación y no se sabe con qué pueden contratar. Usa a los espías para explorar, infiltrate en las fábricas donde puedan robar vehículos. La misión se habrá completado cuando tus fuerzas lleguen a la última salida de la instalación. Vale, tienen que ir de un lado al otro, vale. Estupendo, ojo, ojo, vamos a ponernos aquí, todos juntitos. Cuidado, cuidado, a por ellos. ¡Duray! El médico que haga sus cosas ahí. ¿Puede aquí alguien tocar esto? Muy bien. Vale, voy a explorar un poco con este, Gañan. Pero vamos a ir todos juntos primero. Vamos. Médico, no sé qué hace de primeras. ¡Oh, a la locura! El médico de primero, yo no sé dónde cojones va. ¡Duro ahí! ¡Hala! Vale, vamos a investigar un poco con el espía. Vamos a decirle a este perrito, porque hay un perro ahí alante. ¿Cómo lo sé? Pues porque me ha reventado. ¡Ojo! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡A tomar por culo! Vamos a ver. ¡Uy! Ahí suena Tania, eh. ¡Vamos a ver por abajo! No sé por qué va el espía de primero, pero... ¡Quietos! ¡Locas! Vamos a ver. Son de letralladora, no hay mucho problema. Vale, vamos a curar un poco. Voy a mirar qué coño hay aquí. Ah, eso será para curarse igual. No sé, eh. ¡Miramos a ver qué es esto! Yo creo que es vida. La verdad es que no me hacía falta. Voy a echar un vistazo por aquí abajo. A ver si puedo pasar. Ah, vamos a ver qué coño hay por aquí abajo. Si me meto aquí, ¿qué pasa? Ah, es para ver el recorrido, eh. ¡Ah, cojones! ¡Ojo! ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos allá! Yo creo que por ahí no libro. Sinceramente. Bueno, sí, por acá. A ver. ¡Cúrale! 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 ¡Duro ahí! ¡Cúrale a todos, Antonio! ¡Anda! ¡Tarda lo suyo! ¡Pero hace su trabajo, eh! ¡El médico! ¡Ahora ahí! ¡Dale calor a este! ¡Cúrale a este, joder! No le quiere curar. No se debe llevar bien. ¡Ahí! ¡Vamos allá! No quiero saber nada. ¡Ojo! ¡Se viene! Vale, aquí desactivará el otro, seguro. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Nos ponemos aquí de nuevo! ¡Ahí estamos! Vale, mi espía está ahí cagao. Mira cómo está. Está así. No me extraña. A poco que mueva un pelo va a venir el perro. A hacer una visita. ¡Duro ahí! ¡Duro ahí! Y ahora con lo que pase por ahí creo que van a venir bastantes soldados y utilizaremos los barriles para reventarles a todos, ¿vale? Voy a utilizar un soldado a ver si con ello puedo ya hacerlo. Vale. Vaya que voy. Ponto médico, échate para atrás. Ahí viene. Se viene, ¿eh? ¡Duro ahí! Le curamos. Cúrate. Que has hecho buen labor. Tenía que haber avisado quizás a más. Porque hay un lío de granaderos importante. Esto que es un muro, ¿no? Parece. ¡Ojo! Disparan todos a vez. Para esto parece que están encerrados un muro, ¿eh? Qué hijo de puta. Bueno, he perdido uno. Yo creo que ahí no se puede hacer más. Yo creo que aquí los gasearé o algo. Corre, Paco. Gas. Estupendo. Vamos a rescatar a nuestro espía. Ahí está Tani, ¿eh? Vamos a rescatar a nuestro espía. Ni me van a ver. No me voy ni a molestar. Que venga el espía para arriba. Vale. Vamos a seguir entonces por aquí. Vale. Vamos a continuar con la misión de interior asquerosa. Que no me gusta en nada. Pero hay que hacerlas. Los desarrolladores les apetecía. Voy a echar amistazo con este señor por aquí arriba. Vamos a ir. Estos están haciendo pruebas aquí raras. Pruebas random. Estupendo. Estupendo. Vamos para allá. A ver qué le pasa a este perro. Dos perros ahí, ¿eh? Vamos a acercarnos un poco más. Cuidado con perros, sapien. Sigo diciendo por qué se pone este de primero. Cuidado, ojo, se viene. Se viene perro. Ya no hay perro. A por él. Duro ahí. No sé dónde va el médico de primero. No sé dónde va el médico de primero. No sé qué. Por este. Vale, quédate ahí. Vale, que les cura a todos. Yo creo que me puedo utilizar este tanque Ahí o aquí Voy a echar un vistazo En lo que va curando a la gente Se ve para arriba Voy a ir por aquí Pasa a mí, estupendo Loco Qué hostia es pega, eh Pero a mí no me hace nada Vamos a llamar al perrito a ver qué tal le sienta Ahí viene Quedó, tío, su perro ¿Elimigo se aproxima aquí? Voy a echar un vistazo por aquí abajo Hay que ir por aquí abajo Soldados Por aquí arriba Pero a mí me hace daño esto No, bien Vale, no hay nada destacable por ahí Voy a cargármelo Y echamos un vistazo a ver qué pasa Eh, mira, a ver Un científico Es grande esta mierda Vale 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 Ahí se anima a venir el perro No se ha animado Ahora sí Loco Bien Echar un vistazo por ahí A ver qué pasa Un barril Varios barriles ¿Por qué tanto barril? Mira, pero hay que ver qué pasa Aquí se tiene que activar alguna torreta Algo Puto ¿Qué ha pasado? Eso se le ha ido la olla Eso es un infiltrado mío Es amigo mío ese Echar un vistazo por aquí A ver qué pasa Vaya que voy A ver ¿Por qué no disparas, tío? A ver Discúbrelo, ¿no? No veo una mierda Ahí estamos Qué huevo Lo he hecho echando, ¿eh? Y ya está No me atacan más Eh, ¿y dónde está mi espía, tío? Vale La salida está ahí Vale Hizo de kamikaze Yo no sé si llegando allí Ya se ha acabado la misión Estupendo Cura este Está hecho una braga, anda Cura ahí Cura Ahí He perdido uno, ¿eh? Me quedan dos ahí Por si acaso Vale Vamos a ir yendo hasta aquí Era totalmente imposible Pasar, ¿eh? Dale, quedarse aquí Vamos a matar estos dos gañenes Que nos quedan aquí Y vamos a ver qué pasa aquí Al meterse ahí Vamos a matarnos aquí Estos son míos Yo creo que seguro Que no me deja irme Pero bueno A ver A ver Si me deja irme Me voy ya Por saco Me da igual Bueno, pues hemos hecho La misión 2 En una misión de anterior Una misión que no le gusta a nadie A mí por lo menos Así que espero que os haya molado Comentario Y nos vemos en el siguiente Venga, chao